hola soy jeffi 11 estamos nuevamente en above snakes la vez pasada pues hicimos la mina pero no la completé porque iba a recoger algunos materiales para poder hacer más piezas de la mina y lo único que hice fue la salida no me interesó construir todas las demás partes de la mina ok de la mina extraje materiales como el cobre y esas cosas al extraer cobre ya me hice lo que es el hacha de cobre de bueno de bronce y el pico de bronce que al parecer es lo mejor por acá me había hecho el anillo de bronce pero en la mina me salió una gema entonces me hice el anillo de bronce con gema que es aún mejor voy a explicarles un poco cómo funciona la mina vamos a ver si tengo materiales para así aquí tengo un muffin de vallas pues resulta que si vieron el capítulo pasado se dan cuenta que el pago que exigen esos hombres para trabajar en la mina es el muffin de vallas vamos a ver las recetas pero para la receta no necesito aprender la fogata está ellos nada más quieren todo lo que tenga que ver con las vallas de invierno que es el tanto el muffin como la tarta de vallas de invierno con las tartas trabajan un poco más rápido pero con el muffin tienen más que suficiente entonces yo lo que hice fue reunir un montón de vallas de invierno un montón de trigo para tener para estar haciendo vallas bueno postres diferentes de vallas para que ellos trabajen para mí vamos a ir a ese lugar el mercado del desierto ok subamos a le bajé un poco los gráficos al juego porque como que se estaba pegando probablemente esté mal optimizado o probablemente mientras más hacemos crecer el juego o sea mientras más piezas pongamos se va haciendo mucho más demandante para la computadora entonces lo mejor es bajar un poco los gráficos bueno esta fue la pieza que descubrí que es la salida de la mina vamos a poner a trabajar la mina y ahorita venimos a ver que nos ha tirado acá que es por donde por donde sale todo digamos entonces venimos donde el hombre al minero y le decimos que empiece a trabajar en la mina entonces ahí nos dice que con gusto y le decimos que traemos un muffin de vallas de invierno y entonces dice veamos el muffin tiene buena pinta ahora engullir y entonces ya empieza a trabajar vean que la mina empezó a tirar una especie de humo porque la están trabajando y entonces ahora que salgamos en el trance que nos va a dar el siguiente digamos la siguiente de misión del juego vamos a venir a ver que nos nos da esa mina que nos tiró entonces vamos con no me acuerdo cómo se llama y ok aquí está ya tengo los ingredientes veamos gracias por conseguir combinados con mis ingredientes puedes preparar el té ritual de celebración mezcla todos los ingredientes en una gran olla hirviendo y llena algunas tazas allá vamos un té especial con un gran aroma he colocado el tuyo en la mesa adelante toma una taza y ahora sí vamos a tomar este té a ver qué pasa ay no lo que hice fue agarrar una mazorca ok vamos a ir a la siguiente visión espiritual y otra vez estamos con la abuela por acá vamos a ver qué nos dice te doy la bienvenida yana me alegro de que me encontrarás pero yo ya la encontré o es otra bueno quién es usted me llamo takoda me encantaba de conocerte al igual que tú he realizado un largo camino antes de verte aquí he estado aquí antes este lugar me resulta familiar aunque puedo hacer muchas cosas no puedo leerte la mente tu historia es tuya y sólo tuya todas debemos recorrer el sendero el cual a veces nos conduce a sitios especiales qué es lo que te resulta familiar no tengo ni idea lo que es no siempre será en mente y espíritu pedir orientación consejo lo que buscas muchacha la orientación llega de muchas maneras poco es lo que puedo ofrecerte es orientación en el espacio el tiempo lo que buscas ay qué complicado bueno en el tiempo el tiempo es diferente para todos para mí es el pasado y el futuro y para ti es el presente he visto el tiempo cambiar y tú también verdad peregrinaje para ti madera y acero para todos otros los he visto fluyendo por la tierra tan rápido acero sobre acero y menos naturaleza entristece el alma no es así no yo creo que sí entiendo a qué se refiere bueno y digamos que entristece tienes un corazón amable estás pasando algo siento mayor oscuridad en el mundo cavando, arañando, aprisionando pero quizás ya haya pasado es difícil tener la mente en todos lados y en ninguno pero puedo darte dos cosas consejo y un fragmento de la respuesta que buscas todo esto te guiará más adelante en mis palabras te dirán que busquen más más allá de las casas de madera donde el acero se encuentra con la madera donde el hombre cabalga el acero y tengo el segundo fragmento no sé ni para qué son esos fragmentos pero lo que sé es que he pasado por dos aldeas de aborígenes en cada una he tenido una visión diferente con drogas diferentes y me han dado uno de esos fragmentos así que o significan mucho o simplemente soy un drogadicto bienvenido al nuevo mundo no, bienvenida de nuevo te has quedado a dormir un rato ¿cómo fue esa experiencia? es un viaje interesante espero que ellos tengan una buena experiencia ah bueno, nos va a decir cómo llegar a Concept Crypt ok, se pueden usar digamos barriles rojos para explotar a todos los bichos esos encuentra el paso del cañón opcional habla con el señor man y acaba con la horda de almas perdidas bueno no sé si llevarme barriles la verdad porque sería una buena opción con el señor man con el señor man tengo que hablar hasta hasta que llegue a Corsair Crypt porque él dijo que nos íbamos a ver ahí si yo llegaba ahí oh, me están diciendo que hable con él aquí este es el señor man primero que todo creo que estoy ah no este es el señor Jones si, si, no importa cuál era el señor man entonces bueno tenemos que crear nuevas piezas para llegar a esa zona pero antes de crearlas que por cierto no está nada más llevarme un poco de salvia al desierto que muchas veces se utiliza antes de crear esas cosas voy a ir a ver qué nos dio la mina para mostrarles un corredor y me logró tocar saqué la hecha a tiempo ok vean lo que me dio la mina tengo mineral de y mena de estaño hierro y estaño por lo general esta mina no me da cobre al menos de que les dé la receta más grande en vez de darles un muffin les doy la otra receta la tarta de vallas de invierno con la tarta de vallas de invierno si me ha salido cobre pero con el muffin no me ha salido cobre pero si me han salido gemas curioso eso no sé si es así pero por lo menos las varias veces que la he utilizado no me ha salido cobre todavía falta que esta mina produzca cosas pero bueno no sé cuánto va a durar lástima que no tenga como un porcentaje de cuánto va a durar entonces después venimos por ahora lo ideal es ir creando las piezas que me hacen falta para seguir avanzando en la historia entonces vamos a ir a crear nuevos biomas nuevos terrenos y vamos a ver qué fue lo que me dieron también quiero ver cuántas zanabrias me quedan porque me gusta tener bastantes para los caballos y nunca está de más obtener el agua sea como sea aparece cada 24 horas de juego y si no aprovechamos a recogerla vamos a desaprovechar ok siguiente singular si por eso les dije que iba a recoger mucha salvia al desierto y la siguiente singular por desgracia sigue siendo desierto vamos a tener que ir más lejos lo bueno es que no la tengo que hacer muy lejos porque la puedo hacer aquí pero no la voy a hacer así la voy a hacer así como una entrada y por ahí al parecer van a haber muchos zombies ahí está la horda es mucho entonces bueno opcional habla con el señor man pero es que no sé quién era el señor man bueno pero es opcional no importa voy a recoger la vainilla que sembré que es la vainilla en realidad la uso solo para hacer el el elixir ese que se hace con vainilla y y miel que sirve para recargarse la vida los ingredientes los he ido guardando porque bueno en realidad solo los voy a utilizar cuando cuando vaya a hacer recetas también he guardado algunas recetas bueno esta principalmente que es la que recarga la vida y tengo un cofre en el que guardo minerales que es donde tengo todos estos minerales también un cofre de materiales tipo embalgen que tenía un cofre con materiales ahora no sé si esperara que primero se haga de noche y no sé si construirme un barril podría construirme un barril para tener como eliminar a esos enemigos chatarra pólvora y tablones ok tablones son dos aquí se hacen fácil chatarra y pólvora y creo que con eso ya lo puedo hacer son dos de pólvora no solo uno supongo que eso va a aparecer para construirlo en el lugar que lo necesite o sea aquí lo hice pero parece que no necesita el banco de trabajo ok vamos a descansar al amanecer puede ser a comer y ahora que ya tengo todo el poder como dicen voy a por fin ir a esa zona nueva pero antes de ir a la zona nueva vamos a poder ir a la mina a ver que nuevas cosas recolecto la mina ya que ya pasó un tiempo creo que me perdí en mi propio mapa me perdí horrible me fui lejos 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 de donde tengo que ir quien diría que me podía desubicar tanto siempre aprovechando recoger toda el agua que podamos y ahí está creo que me salió gema o me salió cobre ah no si me salió cobre parece que ya hay barriles hechos por ahí entonces no voy a tener que utilizar el mío lo mejor que puedo hacer es atraer a la horda y utilizar los barriles por dicha ninguno de esos corre eso estuvo fácil estos son escupidores es un poquito más complicado que vengan hacia mí porque van a preferir escupir bueno pero la horda es grande uy se están matando entre ellos que es eso vengan por favor que bueno si ellos escupen y fallan les pueden dar les les dan a los compañeros a los compañeros zombie ok vamos a ver cuánto logro matar con esto a ninguno qué maravilla bueno voy a utilizar el hacha ya que bueno se parece a ese juego cuando uno mata así con el hacha project sunboid nada más que es mucho más fácil project sunboid es un juego muy complicado muy complicado muy complejo ahí hay otro barril excelente bien aprovechado y solo me falta un escupidor investiga la nueva pieza del mundo obviamente lo que iba a lograr cuando destruyera esos zombies destruyera eliminara era que iba a aparecer una nueva pieza singular bueno vamos a descubrir la nueva pieza singular porque ya voy llegando a corsair creep que es lo que nos está interesando no sin antes revisar estas cosillas de aquí me dan muchísimo carbón muy fácil de conseguir y vean esa si parece una pieza singular y bueno veo varias piezas singulares en realidad voy a aprovechar para agarrar este cobre nunca se sabe si me va a hacer falta ya la mina dejó de funcionar debería hacer otro pastel para hacerla funcionar igual tampoco es que esté necesitado materiales tengo muchísimos bastante salvia al desierto a veces yo sembraba pero creo que no hace falta hay demasiada en el desierto y el desierto hasta ahora es el territorio que más hemos utilizado ok nuevas piezas tenemos a corsair creep la cárcel y a corsair creep el bar me gusta bueno lo dicho vamos a necesitar bastantes de estos y no solo de estos también vamos a necesitar de los otros estos lingotes de estaño y estaño vamos a ver necesitamos encender esta cosa y empezamos con los lingotes de cobre voy a hacer unos 8 no sé si tenía alguno guardado llevo 4 5 6 7 8 y vamos a hacer el corsair creep bar beer y el corsair creep cárcel nuevamente volvemos por acá guardamos los materiales que no vamos a llevar ni utilizarnos ni bueno ni utilizar ni nada me dan ganas de bueno en realidad la la lamina lo único que hace es funcionar más rápido si les llevo algo que no sea un muffin entonces voy a hacer el muffin ah no con esto lo que hago es el ay no por qué puse esto qué mal me equivoqué era una de estas bueno hagamos la la tarta para poner otra vez la mina a funcionar no lo veo además tengo una miel en consumibles bueno no importa ok voy a construir las dos piezas nuevas lástima no la puedo hacer aquí más cerca ojalá tenga algo así como un amarre de caballo uy vean no se puede hacer tal vez esto así no no entiendo en qué tipo de tierra va voy a tener que ver qué me dieron de acá cañones con corsair crib o sea tengo que descubrir esto cañones con corsair crib vamos a ver caliente ay necesito dos lingotes más cañones con corsair crib que será mitad y mitad bueno voy a hacer un lingote más necesitamos para eso creo que uno de estos ah no ya tengo lingotes vamos a investigar cañones con cañones corsair crib cañones corsair crib no sé cuál investigar si investigo el de dos necesito más bronce eso lo malo pero será mitad y mitad cañones y corsair crib pero no veo que sea mitad y mitad vamos a ver si podría ponerla aquí a la par de la mina que problema también podría ponerla acá para arriba voy a ponerlo acá porque me parece que si lo pongo de la otra forma además que originalmente lo importante era eso que íbamos a pasar el desierto íbamos a llegar a corsair crib entonces me parece que lo más lógico es ponerlo por acá cuál pieza estoy poniendo primero que todo ah bueno esta es singular no importa vamos a poner esta parte de corsair crib de este lado y vamos a poner esta parte de corsair crib pues de este lado me parece que queda bonito el mapa así lo armé bastante bonito y ahora tengo dos zonas de corsair crib lo cual alarga un poquito más el video llega a corsair crib bueno ahí está lo logramos bueno lo que voy a hacer es ahora bueno voy a ir a hacer funcionar la mina nuevamente y voy a recoger un poquito más de materiales este capítulo lo dejo por acá no quiero que se hagan capítulos muy largos porque pueden resultar ay puedo ir a corsair crib en caballito excelente bueno no hay que viajar a corsair crib caminando amo ese detalle de que no haya que caminar hasta corsair crib entonces con más razón voy a dejar corsair crib para los siguientes capítulos porque creo que ya hicimos lo que había que hacer que era ver el viaje que tuvimos con esas drogas recreativas y vimos como funciona la mina que para mí era importante mostrarles cómo funciona la mina también vimos que vamos a necesitar además de la plantita del desierto vamos a necesitar bastante bronce y entonces para eso recogemos el cobre o era al revés bueno recogemos el cobre y para hacer bronce necesitamos también estaño entonces lo mismo de siempre voy a estar reuniendo materiales obviamente no voy a visitar corsair crib lo voy a visitar solo si vuelvo a grabar video para que ustedes puedan ver mi visita a corsair crib voy a poner a trabajar a esta gente con una tarta de vallas de invierno y nos vemos en el siguiente capítulo eso es todo por ahora y hasta la próxima la próxima la próxima Gracias.